Bienvenidos todos al canal Armada Cantabria. Seguimos con nuestro viaje por la historia de España. En esta ocasión nos adentramos en los tercios de Flandes de mano de don Pedro Pejenaute Moraga. Pedro es coronel en la Reserva del Cuerpo General del Ejército de Tierra. Ingresó en la Academia General Militar en julio de 1976 y finaliza su vida militar en diciembre de 2020 como delegado de defensa en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ha realizado los siguientes cursos de especialización. Actitud para el servicio de Estado Mayor, alta gestión de recursos humanos, mando de tropas de montaña, especialista en mantenimiento, especialización en transporte y está en posesión de las siguientes condecoraciones. Cruz en comienda y placa de la Real Militar Orden de San Hermenegildo. Cuatro cruces al mérito militar con distintivo blanco. Una cruz al mérito naval con distintivo blanco. Una cruz al mérito aeronáutico con distintivo blanco. Una cruz al mérito de la policía civil. Una cruz al mérito policial y una mención honorífica. Pedro, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Arturo. Bien, yo hoy quería hablar de un paisano mío. Yo soy, aunque nacido en Bilbao, soy riojano porque he vivido aquí prácticamente toda mi vida y quería hablarles de un maestro maestro de campo riojano, un señor llamado Sancho Londoño, que vivió en el siglo XVI, en el siglo de oro español y que como hombre de su tiempo que fue, pues, podríamos decir que era uno de esos militares relancetistas que eran capaces de compaginar la pluma con la espalda. Su vida militar se desarrolla en los tiempos tanto de Carlos I como de Felipe II. Una época importante, la de los ostras mayores para el imperio español. Y como él decía en sus propias palabras, servía en mi verde primavera a los mayores reyes que ha tenido España. Toda su vida fue militar, murió en Flandes, al servicio del rey, aunque murió de enfermedad realmente. Pero también era un hombre, como decía, muy culto y él ya lo decía, que tenía una no pequeña librería. Se introdujo en el mundo de las letras y, bueno, cultivó varios aspectos. Como militar fue un hombre, no fue un soldado de fortuna, pero sí fue un soldado con fortuna. Quiero decir que no fue un soldado de fortuna, puesto que no era un mercenario, él servía a su rey. Y es un hombre que se hizo legendario entre sus soldados y en el ejército fue un hombre legendario. Presumía, decía, que nunca fue herido y que no perdió almena ni palmo de tierra donde se había encontrado. Y siempre bajo sus órdenes se habían ganado muchas tazas fuertes, con poquísima efusión de sangre de amigos y mucha de enemigos. Se inició como piquero, que era la única manera de entrar en los ejércitos, y acabó siendo maestre del campo de un tercio de Lombardía, de uno de los grandes tercios viejos. En la diapositiva que vamos a poder ver ahora, aparece su pueblo. Nace en un pueblecito de La Rioja, que se llama Hormilla, a unos 30 kilómetros de Logroño, muy cerquita de Nájera. Nájera fue capital del reino de Navarra, como bien saben, del reino de Pamplona de Nájera, y bueno, y era una villa importante. De hecho, el duque de Nájera, en aquella época, era el virrey de Navarra. Tenía un puesto importante en el mundo hispano. Vivía allí su familia y no se ha encontrado su partido de bautismo, con lo cual es posible que naciera en Hormilla o que naciera en Nájera, no lo sabemos realmente. Pero sí sabemos que nace hacia 1515. Su padre era el señor de Hormilla, es un título que él va a heredar posteriormente. Por lo tanto, es un edalgo, es un noble, aunque sea una baja nobleza provinciana, pero él es noble. De su vida de juventud, como pueden suponer, sabemos muy poco, pero sí sabemos que estudió en la Universidad Complutense, la de Alcalá de Henares. Y estudió latín, griego, historia, historia antigua, matemáticas, y en sus propias palabras, estudió los cursos que le preparaban para el sacerdotio y podía haber vestido luego manto. Por situarnos en el tiempo, en la siguiente diapositiva van a ver ustedes cómo era Europa en aquellos momentos. El dominio de los Austrias, Carlos I era el gran emperador y Francia quedaba confundida tanto por el norte como por el sur, no tenía prácticamente escapatoria, con lo cual sus enfrentamientos se han producido fundamentalmente en Italia. Carlos I ha sido declarado emperador, puesto al que ha luchado, por el que ha empujado también en el Francisco I, con lo cual realmente están enfadados, ¿no? Bueno, en este momento Piquero, Sancho Londoño, se alista en 1542 en Pamplona, cuando el duque de alta levanta un ejército, precisamente para combatir con Francia, que había intentado atacar tanto en Milán como en Flandes. Insisto en lo de Piquero, puesto que en aquel momento era la única manera de ingresar en los ejércitos. ¿Por qué se había producido este concreto enfrentamiento que fue la tercera guerra franco-española, la tercera de las guerras llamadas italianas? Pues porque Carlos I ha nombrado a su hijo Felipe, que será Felipe II, lo ha nombrado duque de Milán. Y el rey de Francia lo ha considerado como un casus belli importante. Esto ha sido en el año 1540. Realmente no llegaron demasiado a las cosas. El duque de Alba se acerca a la francera francesa, la amenaza, mientras que Francia ha intentado atacar, desde Deniza, acercarse hacia Milán y ha intentado atacar también los países humanos. Pero bueno, se ha llegado a un acuerdo con mediación de Inglaterra y se llega a la parte de Crepi, que hace que las cosas se tornen a la calma. ¿Cuál es la carrera militar de Sancho Lodonio? Bueno, esta tal vez sea un poco rápida para los estándares que se utilizaban, pero en 1542, como ya hemos dicho, ingresó como piquero. Lo podemos ver ahí en la siguiente transparencia. Puede que fuera el cabucero, no lo sabemos, o que fuera cabo, sargento, lo lógico es que lo fuera, puesto que se iba avanzando escalón por escalón. Pero realmente no tenemos esos datos. En 1547 cambia, ahora diríamos, de alma. Él había sido un infante y lo encontramos en Madrid como teniente de caballos ligeros, en la caballería ligera, y él está a las órdenes del Ruy Gómez de Silva, que era el Chamberlain del príncipe Felipe. Pero en 1552 lo vemos otra vez con el duque de Alba en Flandes, en 1555, perdón, puesto que se convierte en el jefe de su guarda personal y ya era capitán. La capitán había llegado en 1552, precisamente en el tercio de Lombardía, del que se hace cargo en 1558. Es decir, en 16 años había llegado a ser maestro de campo. Este cargo ya no lo va a abandonar hasta su muerte, puesto que, como ya ha dicho, muere estando el ácido, diríamos ahora. En la siguiente transparencia que podemos ver, no son más que los lugares de los que sabemos que él estuvo. Hay otros que es posible que estuviera, pero realmente no tenemos conocimiento. Va saltando de escenario en escenario, es decir, empieza, lo que encontramos primeramente en Pamplona, pero va a participar en la batalla Mulder en 1546, en plena Alemania. Va a pasar a Madrid otra vez, como ya hemos dicho, como teniente de caballería. Va a irse a Italia. Al final son muchos miles de kilómetros los que recorre, participando en montones de batallas. Y en aquellos momentos, les recuerdo que no había taxis, no había metro, no había tren, no había medio de transporte más que ir andando de lado a lado. En fin, es una vida intensa. Por cierto, muere en Lier. Lier, ahora es parte de Mastri, que era una ciudad muy cerquita de Mastri, ahora es un barrio de esta ciudad de Mastri, y muere en 1569. Muere de enfermedad, no muere combatiendo, pero muere mandando su tercio, aunque evidentemente en los últimos combates que hubiera, no pudo participar. Me voy a centrar, insisto, en su época joven sabemos poco, si sabemos algo más de su época como maestro de campo en la sección de Lombardía. Y en la siguiente transparencia, lo vemos ya en 1558, como con este puesto de maestro de campo. Voy a señalar cuatro aspectos, nada más de esta vida, como cuatro aspectos más reseñables. Mientras está con el Tercio Lombardía, también llamado Tercio Ordinario del Estado de Milán, es decir, está en Milán, él fue el gobernador del presidio de Asti, tuvo una misión curiosa, muy curiosa para mí, una misión diplomática, los militares entonces valían para todo, va a participar de una manera destacada en el Socorro de Malta y va a recorrer el Camino Español. Estos son los cuatro asuntos que vamos a ver. Como puede suponer ya en 1558, estamos en los tiempos ya del reinado de Felipe II, Carlos I ya abdicado, y como jefe de este tercio, como maestro de campo de este tercio, le va a tocar hacer muchas cosas. Lo fundamental, instruir y administrar a su unidad, no se improvisaban las cosas, los soldados eran buenos y los tercios eran imbatibles porque sus soldados estaban perfectamente administrados. Va a hacer disuasión, algo que ahora oímos hablar mucho, porque él tenía que hacer disuasión. Estaba muy cerquita de las fronteras y tenía que controlar el territorio. Va a administrar a su unidad. Esa es una de las misiones fundamentales del maestro de administrar, pagar, controlar a su personal, aplicar justicia, etcétera, etcétera. Si me permite la expresión, era un poco el señor de horca y cuchillo. Pero le va a tocar espiar, le va a tocar negociar y lógicamente le va a tocar combatir, aunque no va a ser permanentemente sus combates. En la siguiente transparencia vemos dónde está la ciudad de Asti. No está realmente en lo que sería Milán, sino en Montferrato. Un marquesado que está muy cerquita, en la esfera de Milán, pero es un marquesado independiente. Él va a ser el gobernador de ese castillo, de ese presidio, pero sus tropas van a estar repartidas por todas las ciudades. Él estaba desesperado con esto. Llegaba, me parece que tenía como 15 o 16 localidades distintas. Con lo cual, ¿qué le pasaba? Que podía gobernar mal a esas unidades. Tiene muchos líos con el virrey, con el gobernador, perdón, del estado de Milán. Pero bueno, no consigue arreglarlo. Lo que sí se dedica mucho esfuerzo es a controlar otra zona, que había un poquito más al oeste, que es otro marquesado, el de los abruxos. ¿Qué problema tenía? Pues que, bueno, ahí estaba el marqués un poco a dos bandas, y además tenía el problema de que desde Francia, a través de ese marquesado se podía entrar a Génova y a Milán con muchísima facilidad. Bueno, cual era un problema de controlar fronteras. A esto añadábamosle la entrada de posibles calvinistas, posibles protestantes, que era una cosa que realmente preocupaba mucho en aquella época. Estamos en la época de la guerra de religión. El rey español, el rey Felipe, es el rey católico, mientras que el francés, por cierto, es el rey cristiano, no católico, cristiano. Bueno, tiene muchos problemas allí, tiene muchos enfrentamientos en esa época con los virreyes, está muy enfadado porque no le hacen caso, porque le han quitado a los jurídicos, diríamos ahora, los quiere controlar el propio rey, porque encima le acusan de que, bueno, de que no está repartiendo adecuadamente las pagas, o que se está quedando con algo de dinero, en fin, todo esto al hombre, como puede suponer, le tiene muy enfadado, incluso lo llega a pedir en merced al rey para irse a su casa, porque está un poco cansado de esto. Pero bueno, digamos, es una época medianamente tranquila desde el punto de vista militar, con lo cual también en esta época escribió mucho y vamos a ver los resultados después. En el año 64, es decir, unos poquitos años después, justamente unos meses después de haber pedido al rey merced, que se le llamaba, es decir, pedir el pase a la reserva, y sea en su caso, con una paga, con una jubilación, no solo no se la conceden, sino que le mandan a una misión diplomática que se consideraba prácticamente imposible, con los grisones. Los grisones son una serie de condados, digamos, cerca de Suiza, lo podemos ver en la siguiente transparencia, la zona de Suiza, son realmente cantones suizos, tanto católicos como protestantes, que a través suyo se podría llegar al Tirol. El Tirol es parte del imperio, es parte de la herencia de los Habsburgo, aunque ya, como bien sabemos, Felipe II ya no es emperador, sino que es su tío Fernando el emperador, pero su aliado es su tío, es el hermano de Carlos I. Tienen que intentar buscar un paso para llegar al Tirol y poder recibir refuerzos o mandar refuerzos en su casa, en su caso, hacia el imperio. Bueno, le mandan con el fin de atraerse a estos grisones y conseguir ese paso franco sin tener que emplearse, sin tener que batallar para ello. Ahí había un problema, además, añadido, y volvemos a lo mismo con los problemas de religión, se escapaban allí soldados y otra serie de gente que eran protestantes o que se habían declarado calvinistas y huían del imperio español porque, en fin, no estaba permitido el calvinismo. Con lo cual, Sancho Londaño le llamaba bandidos por causa de religión. Bueno, claro, era difícil en esas condiciones hacer un pacto con estos señores que acogían a los protestantes y que parte de ellos eran protestantes. Pero, bueno, él insiste en que considera que es mucho más importante el hacer para los intereses del Estado, para los intereses de España, hacer, conseguir ese paso. Oye, ya habría que tragarse el que hubieran allí calvinistas, bueno, pues porque la prioridad era otra, ¿no? Por cierto, no se llegó a un acuerdo con los grisones porque, en fin, llegaron los franceses que también ahí fueron más listos que nosotros, pues llegaron a un acuerdo antes y entonces, bueno, pues los grisones se encobirtieron en aliados de Francia que eran, como bien saben, el mayor enemigo de España y del imperio. Bueno, pues tras fracasar esta misión vuelve a Asky, pero sí hay una cosa muy importante. Si ven la siguiente transparencia, la siguiente diapositiva, hay un pequeño mapa en el que se ve un círculo negro. En ese círculo negro hay un paso fundamental. El Sancho Londoño, al acabar su misión, insiste en que hay que mantener ese paso. Es el paso del río Adra o el paso de la Valtelina. Dice que efectivamente eso está en el límite de los grisones, prácticamente no les afectaba. Y él dice que hay que cogerlo en fuerza, hay que tomar posiciones, hay que construir castillos, porque con eso se asegura el paso hacia el Tirol, que se consideraba muy importante. Y que eso de que había ahí bandidos herejes que daban lo mismo, que no era importante. Lo importante era controlar ese territorio y controlar ese paso. No se hizo caso. El duque Dalburquerque, que era el gobernador, no le hizo ni caso. Pero, ¿saben lo que pasa? Que 60 años después, en 1620, eso fue exactamente lo que se hizo. Para llegar al Tirol y a través del Tirol poder llegar a Flandes, se ocupó la Valtelina, se creó el Fuerte de Borneo, también conocido como el Fuerte Fuentes, porque era el virrey de Milán. Bueno, pues no andaba muy equivocado 60 años antes y tal vez las cosas hubieran sido distintas si no nos hubiera, si le hubieran hecho caso. Bueno, siguiente emisión importante con la que se va a encontrar Sancho Londoño. Va a ser el año 1665, lo vemos en la siguiente transparencia. Soleimán, el magnífico, emperador de los turcos, quiere controlar el Mediterráneo Occidental y poder así incidir o atacar Francia, atacar España, atacar Italia y por supuesto hacer sus razias y controlar todo el tráfico marítimo. ¿Para ello qué hace? Pues intenta conseguir controlar la isla de Malta. La isla de Malta está en esos momentos en poder de la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, los hospitalarios. También que a partir de aquel momento se llamó la Orden de Malta. Estos habían sido expulsados como bien saben de Jerusalén, de Rodas y posteriormente llegaron a Malta porque el emperador Carlos I se la cedió. De ahí viene el famoso halcón maltés que era el pago que tenían que hacer todos los años con un halcón tenían que pagar al emperador digamos el alquiler digamos de esa isla. Bueno, se calcula que los otomanes los otomanos llevaron entre 25.000 y 30.000 soldados para atacar la isla con muy grandes cañones enormes instalados en sus barcos y evidentemente atacaron. El maestro de campo Lavalette que la capital del país de Malta se llama Lavalette desde entonces y en honor a este maestro pues se defendieron con dureza con mucha dureza. Felipe II sabía que tenía que apoyarlos los apoyó inmediatamente con unos cientos de escopeteros del tercio de Sicilia que estaba relativamente cerca pero la fuerza que tenía que llevar pues tardó muchísimo tiempo en la zona fueron del orden de 6 o 7 meses. Bueno pues al final los tercios italianos tanto el de Sicilia como el de Nápoles como el de Lombardía en 60 barcos consiguieron llegar a Malta y consiguieron junto por supuesto a los espaciarios junto a los habitantes y los escopeteros que ya había allí del tercio de Sicilia consiguieron hacer retroceder a los a los otomanos y la isla pues se salvó gracias a Dios se salvó siguió manteniéndose en poder de la orden de Malta y por tanto los otomanos no pudieron ocupar el Mediterráneo occidental. La defensa de esta isla en el fondo fue la precursora de la batalla de Lepanto es decir los otomanos tenían un poder naval tremendo y había que frenarlos había que dejarlos en el Mediterráneo occidental porque si no al final acabarían atacando nuestras tierras y arrasando todo lo que encontrara por medio bueno en esta batalla calculan estos números tomen el grosero siempre con mucha cautela que hubo unas 20.000 bajas un número tremendo bueno los tercios se quedaron casi un año reconstruyeron la ciudad reconstruyeron todo lo que pudieron pero solamente y luego cada uno pues volvió a su sitio entre ellos el maestro Campos Sancho Lontoño con su tercio pues se tuvo que volver o volvió a Milán y a la ciudad de Asti solamente les voy a leer lo que el duque de Alburquerque virrey de Milán le dice al jefe de la expedición cristiana o española García y le dice lo siguiente sobre Sancho Lontoño justo antes de mandarlo a Malta le escribo una carta y dice no tenga vuestra excelencia poco envialle yo al maestro de campo don Sancho Lontoño con esta infantería porque yo tengo en tanto a su sola persona como a toda la infantería y así suplico a vuestra excelencia le haga tanto favor y le dé tanta autoridad allá que no eche de menos don Sancho la voluntad y el amor que yo le tenía aquí yo creo que es un buen elogio para un grandísimo soldado que es lo que fue Sancho Lontoño bueno su última la última gran hazaña en la que tuvo que participar lo vemos en la siguiente diapositiva recorrió el Camino Español el Camino Español todos desconocidos tenemos la la gobernadora de los de Flandes la hermanastra de Felipe II y madre de Alejandro de Farnesio Margarita de Parma tiene serios problemas en Flandes Guillermo Orans y el conde de Edmond se han rebelado contra su rey natural porque no parece a veces pensamos que el Flandes es una cosa que está muy lejos que no no es español y por supuesto no lo es pero el rey era el señor natural él era el conde el duque de Borgoña eran sus territorios y no estamos hablando de estado-nación todavía estamos hablando de los territorios del rey bueno pues al final acaba como esto se está complicando mucho acaba enviando al duque de Alba hacia allí a Flandes tiene varias maneras de hacerlo los puede mandar lo vemos en la siguiente diapositiva puede mandar al duque de Alba con los ejéritos por mar a través del Atlántico desde el Bao desde desde el Arredo cualquiera de los puertos que había en la zona lo podría mandar la distancia era bueno las tropas iban a llegar más descansadas pero claro los mares en aquella época eran más complicados y además estaban los mendigos los mendigos del mar holandeses que estaban contra el rey Felipe II que los podían atacar como lo hicieron en muchísimas ocasiones la otra alternativa que ya la había estudiado el cardenal Granvela asesor del rey en cuestión de Flandes que era del franco condado era llevar a las tropas de Italia donde tenía ya cuatro tercios que se habían creado en 1536 o se les había dado forma las tropas existían de antes llevarlos a través de territorios amigos hasta Flandes y esta fue la opción la opción que se hizo se intentó negociar con Francia para que nos dejara pasar por Francia porque el camino era más corto pero no hubo manera al final bueno el duque de Alba en 1567 en 66 días hace aproximadamente los 1100 kilómetros que hay de distancia esto es lo que conocimos como el camino español lo recorre a pie evidentemente tienen que atravesar los Alpes tienen que atravesar Saboya el franco condado la Alsacia hasta llegar a Luxemburgo y a Flandes en estos 66 días quiere decir que más o menos unos 18 kilómetros diarios no parece mucho ¿verdad? pero claro hay que llevar el impedimento a cuesta hay que llevar las armas y estamos muy cerquita de la frontera francesa y con los lisiones por ejemplo y con los cantones suizos que no eran excesivamente amigos nuestros nos podían atacar con lo cual había que llevar unas formaciones no de combate pero sí había que ir preparados para el combate es decir no se podían cargar las picas y las espadas en los en los carros había que llevarlo encima con lo cual el esfuerzo era todavía mayor Sancho Londoño insisto participó en este primer camino español y en palabras suyas dijo pasando por donde jamás se oyó que otro pasase y lo que es de maravillar sin que se sintiese falta falta de nada ni sintiese desorden alguno quiero hacer un matiz el camino español como un todo como un todo como un paquete completo evidentemente es la primera vez que se recorrió pero lo que hacía era ir uniendo caminos locales que había eso significaba que había que hacer los planos saber por donde se iba de ciudad a ciudad cruzar los grandes ríos grandes de verdad de rin entre otros había que cruzarlos había que ver donde estaban los puentes donde estaban los padros es decir no era un paseito del 3 al 4 por un camino conocido y por un GPS prácticamente lo tenían que ir descubriendo había que mandar guías por delante era complejo bueno estos 66 días pues no puede parecer mucho o poco 18 kilómetros solo con curiosidad les diré que en 1578 unos pocos años después se llegó a hacer en 32 días el maestro de campo López Figueroa parece que tenía mucha prisa y en 32 días lo hizo fue el camino más rápido que se hizo 37 kilómetros diarios casi nada este camino español lo podemos ir viendo en las siguientes diapositivas que se utilizó hasta el tratado de Utrecht pero se fue desplazando hacia el oeste el primer camino español que se ve en la diapositiva una línea verde por el ducado de Saboya se pudo hacer mientras el duque de Saboya estaba era aliado de España cuando dejó de ser aliado y se alió con Francia porque él veía que sus intereses estaban marginados de Francia pues hubo que ir desplazándolo hacia el oeste hasta el punto que el cardenal Infante hermano de Felipe IV tuvo que ir por el Tirol por la famosa Valtelina ese fue el camino más al oeste que se hizo y tuvo que además atravesar Alemania combatiendo porque no le dejaban entrar los los alemanes bueno insisto ese es el conocido como como camino camino español el duque llevó según Parker 8.646 infantes y 965 quinetes digo los números porque me ha parecido curioso que diga esos números pero con tanta exagitud pero tengan en cuenta para calcular el volumen real multiplicándolo como mínimo por dos las mujeres los hijos los vianderos las prostitutas los criados todo eso iba con el tercio se trasladaban a vivir a Francia no iban a pasar cuatro días allí lo cual entre dos dos o dos cinco veces las veces el número soldados y esas eran las pocas que había que dar de comer parece ser que cuando en este primer camino español del duque de Alba eran unas 16.000 bocas que alimentaran había que dar de comer a 16.000 hombres y mujeres todos los días había que alojarles todos los días había que darles un mínimo de atención sanitaria todos los días es decir era algo realmente complicado y además por supuesto había que ir por delante asegurándose donde íbamos a dormir al día siguiente no todos en el mismo sitio lógicamente se descubrieran muchísimas localidades y iban por una red de camino diferente todo esto era una operación realmente compleja como decía un administrador de aquella época dice no es negocio de burla dar de comer dos meses a 8.000 hombres efectivamente y moviéndose bueno los comerciantes podían ganar mucho dinero pero piensen que para las ciudades para las pequeñas localidades era una desgracia que les pasara allí por aquí el camino español y que se asentaran allí los soldados porque bueno les manes había evidentemente más de uno y más de dos pero es que además se esquirmaban las ciudades les dejaban prácticamente sin alimentación porque era muchísima gente a la que había ciudad de comer por cierto de este camino español viene una expresión que seguro que todos conocen la de poner una pica en flandés que representa hacer una una operación realmente compleja y con un esfuerzo tremendo eso es poner una pica en flandés hacer efectivamente y me permiten una hazaña de una dificultad tremenda hasta aquí digamos que no les voy a contar las batallas en las que participó en flandés que fueron unas cuantas bueno no vamos a entrar yo pero si quería como les he dicho al principio Sancho Londoño es un hombre de renacimiento como decía el quejota don Sancho nunca la lanza embotó a la pluma ni la pluma a la lanza y así fue en Sancho Londoño escribió poesía curiosamente parece llamativo pero si tuvo tiempo para escribir sus poesías y voy a utilizar palabras también suyas con el ánimo de sumar las notables desde que España se comenzó a pobrar hasta el reino de don Felipe segundo de este nombre rey católico es decir cuenta la historia de España en poesía lo hace a través de dos documentos o de dos poesías se llaman los laberintos de las cosas de España y el sol bloque del estado de la monarquía están en la biblioteca nacional bueno hay pendiente de que alguien las las quiera editar utiliza la octava real es un tipo de poesía para largos romances poemas narrativos en fin pero no solamente se dedicó a la poesía también engrosa esa nómina enorme que tenemos de soldados que bueno que consideraron que tenían que contar su experiencia militar así escribió el comentario hecho por el lustre caballero don Sancho de Londoño tampoco está editado por cierto en el que nos cuenta su experiencia en Flandes no muy larga en tiempo desgraciadamente puesto que muere pronto pero nos cuenta ahí como otros muchos y le recuerdo que hemos dicho que los tercios empiezan realmente adquieren su carácter con la ordenanza de Génova en 1536 todavía son algo joven algo que hay que ir madurando que tiene que ir mejorando bueno José escribe su libro más importante que es el discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado este libro lo escribe a petición del duque de Alba no es algo que se haya inventado él que se le haya ocurrido él sino que se lo piden y de él vamos a hablar después Ramás curiosamente es el protagonista de otro libro Espejo y disciplina militar de Francisco Valdés Francisco Valdés ha sido tanto en Milán como en Flandés ha sido su sargento mayor el segundo a bordo del tercio lombardiano y es un debate un coloquio entre Sancho Londoño y un capitán del tercio tal capitán Vargas en el que le explica cuáles son las funciones del sargento mayor bueno es interesante lo curioso es que bueno la biblioteca la biblioteca de la Academia de la Historia tiene un documento que se llama breve compendio del acto militar compuesto por el maestro de campo don Sancho Loldón y está disponible en internet cualquiera que lo pueda buscar en él figuran las dos obras manuscritas con lo cual a mí me hace dudar si realmente el que escribió el libro fue Valdés o fue Sancho Londoño bueno hay autores que creen que realmente lo escribió Sancho Londoño pero que como murió lo editó Valdés y tal vez le digamos que abusó un poco de la confianza o no pues no lo sabemos no lo sabemos estos son los libros que escriben yo me voy a centrar en el en el que ya hemos hablado el discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar antiguo y mejor y antiguo estado insisto un libro encargado por el duque de Alba ya estando en Flandes el duque de Alba realmente estaba descontento y lo deja por escrito de la disciplina que tenían los tercios cuando se los lleva de Italia a Flandes bueno pues los tercios como he contado están muy dispersos hay pues a lo mejor en una guarnición hay 10 soldados en otra 3 en otra 30 no hay un control y la disciplina falla mucho entonces le pide al maestro de campo a Sancho Londoño que de alguna manera haga unas ordenanzas unas ordenanzas como hay que regular la vida de estos soldados pues ya ellos se meten Sancho Londoño por cierto lo hacen tres meses lo hace muy rápido debería tenerlo muy claro y además lo que hace es algo más de esa ordenanza él aporta sus ideas de cómo había que organizar el ejército lo hace hoy el discurso lo podríamos equiparar a lo que diríamos un ensayo una reflexión sobre cómo él entiende que debe ser el ejército nos señala lo primero lo imprescindible es la obediencia si no hay obediencia la nación va a fracasar señala cuál es la composición del ejército el capitán general los tercios las coronelías que habían existido luego no se llegan a poner en marcha vamos en los tiempos ya de Sancho Londoño ya no funcionan cada tercio podía tener dos o tres coronelías la compañía y explica cada uno de los puestos cuáles son las misiones vamos desde el capitán general el maestro de campo el sancherzo mayor el capellán el barbero nos lo explica todos cada una de las funciones que tiene que tener cada uno qué armas deben tener cuál es el porcentaje de piqueros cuál tiene que ser el porcentaje de arcabuceros en este momento él defiende que todas las compañías tengan arcabuceros y tengan piqueros la organización no siempre fue sí hubo épocas en las que había compañías puras de piqueros y compañías puras de arcabuceros bueno él da su opinión sobre esto insiste mucho en el entrenamiento de las unidades él decía que él estaba muy enfadado con el duque que no le hacía ni caso y él quería concentrar sus unidades para adiestrarlas para tenerlas bien entrenadas para que entraran en combate y fueran lo que realmente luego fueron esos tercios insuperables ahora la justicia propia de soldados es decir esas digamos que son esas ordenanzas son 70 artículos en los que va desgranando lo que puede y no puede hacer un soldado lo que puede y no puede hacer un maestral porque también lo dice no se limita a decir a los soldados y es una especie de código de justicia militar no podrán jugar y al que juegue por primera vez pues se le azotará con 30 latigazos el cabo podrá castigar a los soldados pero nunca lo hará de manera que los impida combatir con lo cual no le tocará los brazos porque si le rompe un brazo pues ya no puede combatir y luego al final saca unas conclusiones hay una idea fuerza que circula alrededor de todo este documento que es servir y obedecer ese es el lema que marca todo este libro permanentemente hay que servir al rey son los ejércitos del rey no son los ejércitos de España son los ejércitos del rey y además hay que obedecer a los jefes siempre en todo lo que concierne al servicio hay que obedecer a los jefes utiliza mucho a los clásicos hay pasajes de la Eneida hay pasajes de la Eliada que los traduce libremente hace sus traducciones del griego clásico utiliza mucho a Catón un romano que estuvo en España y que en fin no consiguió tomar numancia también habla hace mucha referencia a Níban a Alejandro ellos son el antiguo estado ese es el estado al que él quiere volver el de las grandes legiones romanas bueno y también dice como decía antes una cosa muy curiosa decir y leo también literalmente sería andar por las ramas hacer ordenanza y estatutos para entrenar y tener a raya a los que han de obedecer a los soldados si no se introducen primero todo lo necesario en los que han de mandar es decir las ordenanzas también son para ellos pero por supuesto que ya esté introducido promulgado y observados los estatutos siguientes se reduciría la disciplina militar a buen estado esta es la esencia de su libro este libro por cierto no puede bajar en internet sin ninguna dificultad y también lo tiene editado el ministerio de defensa en un libro que por supuesto ya es legible en castellano actual que es mucho más cómodo de leer en internet se lo pueden descargar ustedes no sé este formato pero de los archivos nacionales de la biblioteca nacional de la biblioteca de la academia de la historia se los pueden descargar tranquilamente en internet bueno y permítanme ya unas conclusiones para acabar yo quisiera decir que el maestro Campó es una de las figuras insignes de los ejércitos de los austrias mayores piensen que cuando Sancho Londoño es maestro de campo hay cuatro maestres de campo en España permanentes no hay más lo ha elegido el rey no lo ha elegido el duque de Alba ni lo ha elegido porque ahora lo ha elegido el rey ya hay cuatro los han mandado a Italia lejos de España a mandar los únicos ejércitos permanentes que tiene España su vida ha sido dedicada enteramente a la milicia como os decía a servir al rey a Dios tuvo éxitos profesionales lo hemos visto ha convertido en muchas batallas nunca ha perdido una almena según sus palabras y encima nunca fue herido parece ser que fue un ejemplo por su conocimiento y por sus comportamientos un hombre íntegro y ya hemos dicho que nunca fue herido lo cual tuvo fortuna y mucha y además pertenece a esa nómina grande grandísima de militares que decidieron que algo había que escribir sobre lo que ellos sabían y dejarlo en la posteridad y contribuir a mejorar el ejército del que eran parte eso es un hombre del renacimiento son humanistas que han sido capaces de compaginar la pluma y la espada tal como deseaba Miguel de Cervantes y para terminar hay un tradista militar del siglo XIX muy conocido se llama Almirante escribió el diccionario militar y decía de Sancho Londoño lo siguiente que creo que resume un poco todo lo que hemos visto hasta ahora y dice así Londoño pertenecía a esa raza de hombres de guerra que como Valdés Mendoza Colona etcétera pudiera llamarse universales pues lo mismo traducían y comentaban a César y Humero en sus respectivas lenguas que tomaban una batería o daban una carga embajadores ostensibles unas veces agentes secretos otras negociaban continuo exploraban con sagacidad trastornaban y resolvían un estado con una travisura diplomática y a la vuelta de una misión política de un certamen de literario se encontraban a su tercio a punto de combate con él campaban con él se batían con él daban cima a sus atrevidas empresas importándoles lo mismo acuchillar un escuadrón en campo raso que subyugar un pueblo rebelde que desarrollar laboriosas trincheras ante los orgullosos baluartes de una plata fuerte lástima que se rompiera el molde de aquellos inimitables soldados y con esto espero que haberles transmitido un poco la importancia en la historia de España de uno de los grandes maestros de campo de esos tercios viejos que camparon durante 150 años por lo que muchísimas gracias enhorabuena Pedro por tu exposición si algo sabíamos de los tercios era que fueron la élite de las unidades militares españolas de la época por supuesto que representaron el poderío militar del imperio español en Europa y que fueron famosos por su resistencia en el campo de batalla eso hasta ahora eso hasta ahora a partir de ahora gracias a ti tenemos más conocimiento pero también más dudas que espero por supuesto que me aclares porque fui anotando una serie de preguntas que voy a pasar a exponerte en primer lugar quería quería saber sobre los tercios los tercios tienen vamos siempre hemos pensado que eran una organización enteramente española pero en muchas ocasiones en los ejércitos del rey había gente de otras naciones otras ¿nos puedes aclarar esa cuestión? ¿eran todos españoles? ¿eran tropas multinacionales? tenemos ahí un poquitín tengo ahí un poquitín la duda ¿me la podrías aclarar? sí bueno vamos a ver Arturo situemos que son los ejércitos del rey o los ejércitos del emperador el emperador y en los tiempos de Felipe II ya son los ejércitos del rey el rey tiene terrenos en España en Italia en Flandes está aliado cuando ya estamos en tipo de Felipe II está aliado con el imperio el imperio es de los Habsburgo aunque ya Felipe II no sea emperador con lo cual él tiene su ejército el ejército imperial el ejército real procede de todos los sitios de donde él tiene tropas ¿qué pasa? el nombre de tercio el nombre de tercio efectivamente se utiliza por primera vez en los ejércitos españoles pero los italianos también formaron tercios aunque a Flandes llegaron después porque al principio el duque de Alba solamente se lleva soldados españoles pero también estuvieron en Italia y también eran tercios los borgoñones parte del duque de Borgoña que era Felipe II también participaron aunque tenían regimientos los alemanes también tenían regimientos en fin el ejército era un compendio de naciones poniéndolas más o menos en volumen porque los tercios españoles realmente nunca representaron en el caso más extenso nunca llegaron al 15% de las tropas que tenían Flandes en el rey nunca pasaron del 15% el resto eran los alemanes por cierto esos eran mercenarios que lo mismo estaban una vez con uno que estaban con otro el pago de suporte claro luego los balones los naturales de Flandes eran los segundos en volumen en tercer lugar los italianos hasta el principio no estuvieron pero luego tuvieron un papel muy importante tenían un volumen muy importante y luego los españoles luego hubo otros hubo británicos sobre todo a raíz de que Enrique VIII creara el anglicanismo pues sobre todo escoceses e irlandeses apuntaron muchos a los tercios del rey católico a los secretos del rey católico entonces muchas veces hablamos de tercios y sí en general son los tercios españoles son los que han descendido pero no podemos pensar que todo el ejército de los austrias eran tercios ni que todo el ejército de los austrias eran españoles por cierto una anécdota que a mí siempre me ha hecho mucha gracia los ejércitos del emperador llevaban para distinguirse no había uniformes en aquella época llevaban algo rojo siempre sobre su uniforme tenían que llevar algo rojo si llevaban una coraza pues tenían que llevar una banda de tela roja si no se cosean una tela en el pecho o en el brazo en el cuadro que hay detrás mío si se fijan o se lo descargan en cualquiera de internet es un cuadro de Ferrer Dalmau verán que todos llevan al fondo ese era el distintivo del ejército imperial el rojo acuérdense de la roja ¿sabe en qué color llevaban los holandeses? me imagino que en la naranja ¿y los franceses? ahí ya me pillas azul el azul es el color de su camiseta es el color de su camiseta y no me acuerdo ahora pero vamos también los posteriormente los suecos también llevaban alto color pero bueno al principio los tercios son españoles pero también hubo tercios de otras naciones incluso los balones a partir de 1600 también utilizaron la organización y el nombre de Tercios correcto correcto ¿qué te iba a decir? el camino español del que nos has hablado también efectivamente nos has dicho la paliza que se metían con todas esas kilometradas y después nos has ampliado también la cantidad de gente que acompañaba al ejército ¿no? con lo cual ya la pregunta casi sobra porque ya bastante tiene de extraordinario esa esa maniobra ese saber hacer y llevar como para preguntarte alguna característica más del camino español pero bueno me gustaría si pudieras que nos ampliaras alguna característica algo extraordinario de ese camino español aparte de lo que he destacado y que tú nos has explicado perfectamente para mí dar de comer durante dos meses a 15.000 10.000 incluso más hombres en movimiento por un terreno poco conocido desde el punto yo yo he trabajado muchos años en logística la logística es una cosa complicada y eso es lo que consiguió el imperio español dar de comer todos los días durante dos meses a 16.000 hombres en movimiento hombres y mujeres eso ¿cómo se hacía? pues tuvieron varias técnicas primero había que mandar exploradores por delante reconocer los itinerarios unos días antes llegar a las ciudades y conseguir lugar en el que pudieran dormir podía ser en un castillo si lo había algunos o en casas particulares había que dar la boleta para ver cuántos se alojan en cada casa pero había que asegurar que allí estuviera la comida que había que repartir esa noche aunque fuera un trozo de pan nada más que me imagino que es lo que era eso había que contratarlo había veces que se contrataba con locales pero claro eso se agotaban rápidamente con lo cual se estableció en algunos puntos del camino que siempre se pasaba sobre todo en la parte inicial y en la final unos almacenes con comida preparada allí para cuando llegaran los tercios y en el intermedio se buscaba asentista es decir gente a la que se hacía grandes contratos que a su vez él contrataría pues con quien fuera ¿no? entonces eso es lo importante desde el punto de vista logístico conseguir poner hacer que un ejército andara mil y pico kilómetros esquilmando lo menos posible porque esquilmar esquilmaba y abusar abusaban no nos podemos engañar pero estaba organizado para evitar todo esto y que los ejércitos pudieran llegar a Flandes a Luxemburgo a donde tuvieran que llegar en condiciones de combatir y no llegar destrozados esa para mí es lo más importante la hazaña logística sí sí yo coincido vamos yo coincido contigo que os haría por mi parte yo tengo que tengo que dar por bueno todo lo que tú que yo diga nunca se quizás un cotilleo un cotilleo porque yo vamos puesto que me parece lo que acabas de decir extraordinario y las demás cosas del camino español también pero fíjate yo hay una cosa en la que en la que cuando nos decías con quienes viajaban los ejércitos todo todo el material toda la logística las familias las prostitutas cuando nos dijiste eso a mí se me vino a la cabeza todo lo que ahora nos has expuesto pero se me vino otra cosa los problemas de convivencia había había un cuerpo aún ya sé que no había un cuerpo de policía que lo hubiera pero había alguien destacado digamos policialmente que se encargara de esa convivencia de tantas miles de personas durante tanto tiempo porque claro lo que tú estás diciendo de logística bien preparados para el combate también pero tantísima gente y tan distinta haciendo camino juntos durante tanto tiempo no quiero pensar los problemas de diarios de convivencia bueno todo eso bueno yo creo que está todo eso primero si existía una policía militar el capitán Preboste era el capitán de la policía militar nombre que por cierto de alguna manera se ha ido recuperando pero el Preboste era el encargado de que se cumpliera la normativa era la policía militar digamos ese existía uno por cada tercio y tenía unos cuantos ayudantes aparte la responsabilidad que tenía cada jefe de unidad el capitán el sargento el capitán el maestro de campo el sargento mayor etcétera todos ellos tenían su capacidad pero hay una cosa que igual no se lo he explicado bien es decir el que vayan 16.000 personas no quiere decir ni siquiera que vayan ni por las mismas ciudades ni por los mismos sitios es decir al final hay una red de caminos locales que te van a llevar de una ciudad a la siguiente unos van a andar más kilómetros y otros menos con lo cual esa red va a permitir concentrarse en los puntos de paso obligado fundamentalmente vados y puestos y puentes y en el resto ni siquiera se van a ver ni siquiera se van a ver con lo cual pensemos que los grupos son más pequeños a lo mejor hay un grupo que son dos compañías tres, cuatro, cinco compañías no lo sé pero no van los 16.000 juntos porque sería eso sería imposible ahora imaginémonos que ahora llegan 16.000 personas a Logroño o a Rota o a Santander en fin Santander eso es otra cosa tenemos ahí pero sería un problema bueno pues eso ya estaba pensando y si utilizamos una red de caminos diferentes si había unos puntos de paso obligado y por supuesto no todos salían a la venda y llegan a la vez a lo mejor desde que llega el primero hasta que llega el último han pasado varios días eso yo no me tranquilizas me tranquilizas había junto una cosa me tranquilizas había junto una cosa que más dime no, no, no que te decía que me tranquilizas porque no me entraba a la cabeza con lo cual efectivamente es que decía vamos a ver si hoy en día nos dicen que en la guerra en la guerra de Ucrania los rusos tenían problemas de logística para no de qué con la comida y con los carros de combate o sea te estaba oyendo 17.000 personas que además no eran militares todos sino que iba pues un grupo muy variado de personas ahí pues digo es que no lo entiendo es que yo ya al darles de comer a todos ya pensaba que era lo más sencillo porque en esos roces diarios pero claro ahora ya lo entiendo ahora ya lo entiendo si las coincidencias no eran siempre sino solamente en ciertos puntos de encuentro pues es lógico era una forma de llevar el camino como hay que llevarlo efectivamente bueno pues ya quizás la última pregunta que me gustaría hacerte ¿cuál es la misión y la autoridad de un maestro de campo en un tercio español? bueno a ver un tercio los tercios nacen de una necesidad administrativa no militar no de combate son como los regimientos actuales es decir en Italia teníamos antes de la ordenanza en 1536 antes de que se crean formalmente los tercios tenemos montones de guarniciones con soldados en una guarnición hay 100 soldados una compañía o media compañía una escuadra repartidos por un montón de ciudades son bueno dependen todos directamente del virrey eso es una locura para ese pobre virrey no todos los capitanes dependen con lo cual en el fondo lo que se decide es hacer una estructura orgánica un militar que mande a todos y así creamos un tercio en Nápoles bueno inicialmente en Nápoles y Sicilia que luego se divide en dos otro en Milán en Lombardía y el otro es el cuarto tercio es el tercio de Málaga que posteriormente con estas guerras con los franceses acaba siendo el tercio de Cerdeña va cambiando de nombre y va cambiando de guarnición con lo cual es una estructura organizativa él se va a encargar de la disciplina se va a encargar de que se pague a sus soldados se va a encargar de que cada uno esté donde tenga que estar de dar los premios de dar las licencias es el administrador de la unidad pero es que señor Dios que hay cuchillo tiene posibilidad hasta de mandar ahorcar a un señor y por supuesto todo tipo de penas que harán latigazos en fin todo lo que se nos puede imaginar y por supuesto desde el punto de vista militar lo más importante los va a adiestrar que un tercio sea capaz de adostrar el escuadrón la formación de combate con rapidez depende de lo adiestrado que estén y eso no se consigue un día para otro el responsable va a ser el maestro de campo como jefe superior el que se va a encargar de la institución realmente es el sargento mayor pero es el maestro de campo el responsable esa es su función porque en combate los tercios pocas veces combatieron todos juntos el tercio junto hay veces que sí por supuesto pero otras muchas no se organizaban lo que llamaban los escuadrones y las columnas es decir ¿qué necesito para este combate? a mí siempre me recuerdo la batalla de Bicoca anterior a los tercios en 1524 me parece que es en la que de todas las unidades que había se juntan a todos los arcabuceros y se les enfrenta a los piqueros a los piqueros suizos que los destrozan cuentan que en fin que hubo que hubo varios miles de piqueros muertos suizos y solamente hubo un herido español y fue por la cosa de un caballo bueno pues se habían agrupado a todos de ahí viene por cierto el nombre de ser una Bicoca porque fue una batalla que se ganó con muchísima facilidad y con muy pocas bajas se había agrupado a todos los arcabuceros y los piqueros no llegaron a intervenir y probablemente no había la organización de los tercios pero había un jefe de todos los piqueros que venían de distintas compañías y un jefe de todos los arcabuceros que venían de distintas compañías entonces la organización del combate que es lo mismo que hacen ahora los secretos es decir para esta misión que necesito ojo de donde lo necesito entonces insisto los tercios combatieron pocas veces como entidad propia no en puridad pero el jefe del tercio iba a mandar una de esas columnas en la batalla de Nirenberg bueno el sancho londoño pasa un río con un montón de escopeteros no era su tercio era parte de su tercio y parte de otros tercios y otro maestro de campo pues había quedado con los piqueros haciendo lo que fuera la misión insisto fundamentalmente organizativa pero como maestro de campo también más daba unidades de combate creadas para la vocación yo vamos yo ya me doy por satisfecho porque vamos me refiero en cuanto a la charla y a las preguntas porque si no te invitaría a otra te invitaría a otra porque según ibas hablando me decías tú no esto el maestro de campo porque este otro tema era responsabilidad del sargento mayor y entonces entonces claro inmediatamente digo caray que interesante que interesante sería simplemente una charla sobre las estructuras de los tercios los mandos los mandos por ejemplo eso las coronalías esas que decías el maestro de campo el sargento mayor los capitanes si hubiera supongo eso pero también muchas más cosas los piqueros los sacrauceros los copeteros las formaciones de combate o sea eso eso creo que sería una conferencia preciosa yo no sé si tú la tienes preparada o te gustaría o podrías o querrías hacerlo pero vamos a mí me parece oyéndote oyéndote es que a mí lo que se me despertaba era también la curiosidad la curiosidad de estas cosas digo qué cosa más más bonita ¿no? poder ampliar por ahí los conocimientos ¿qué te parece a ti? bueno lo podemos hablar pero no no con urgencia sin urgencia pero sí lo podemos hablar que prepárrala en condiciones porque realmente da cuatro pizas y que no se te escape nada requiere un tiempo hombre claro que sí pues nada Pedro darte las gracias darte las gracias ha sido bueno ya lo has visto ya lo has visto que me he metido en el tema y me he metido en el tema y he sacado otra colación de esta ¿no? he disfrutado mucho he disfrutado mucho con tu charla he aprendido mucho y creo que que ha sido muy 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 interesante o sea que agradecértelo y bueno y decirte que que hasta siempre bien con esa charla que estamos comentando de futuro o simplemente aquí nos tienes a tu disposición a este canal humilde canal que trata de distribuir la historia de España y acercarla a todo a todo aquel que nos quiera escuchar un abrazo fuerte y muchísimas gracias Pedro Pues muchísimas gracias a ti Arturo realmente ha sido ha sido un placer el colaborar con vosotros y estar encantado de hacerlo otra vez muchas gracias